¡Abre el campo! 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 ¡Vamos! 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 presidenta Cerda Jumán señora Italia Ayahuay presidenta de las damas de la asociación de Santiago de Oro también tenemos a los nhu mundiales de la municipalidad digital de la Comunidia el presentante del alcalde de la iglesia, el cariño y la estimación a Santiago de Chocorro, le hago entrega, señor presidente, estas 10 sillas, porque me preocupé que el patrón todos los años, yo lo recibí en mi casa, y dije, no puede ser posible, que si no puedo recibirlo, pero ese número tiene que ser más de la iglesia, con los alcalde de Santiago de Chocorro, el cariño y el amor a este hermoso pueblo, que le ha dado la más gracia de los pueblos, el sampel de la iglesia, que le ha dado el dinero al psiquiatría, con los alcalde de Santiago de Chocorro, el más gracia de los니quesa cioqugas y los alegr Ellos, como cantamos como, la Zusabel de Chocorro, un ojo, el más gracia de los chocos que han sus batallados, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!